Otros festivales más de cine, incluido el festival de Madre Plata con algunos poquitos días de diferencia. Citri, vos viste aterrados, no la viste, sí la viste, ¿no? Sí, pero la verdad que no puedo hablar mucho de aterrados porque la vi una sola vez, no me la acuerdo mucho. Así que prefiero no hablar de aterrados. ¿Te dieron ganas, ya para hablar un poco de Cuando se echa la maldad, ¿te dieron ganas de repasarla después de ver Cuando se echa la maldad? Sí, yo creo que habría que repasarla. Obviamente no hubo tiempo, pero habría que repasarla. Y sé que tiene otra que se llama The Last Gateway, que también no la vi, pero que... Que tampoco he podido ver. Tampoco he podido ver, pero que debe tener... Sus cosillas. Debe tener los suyos. Exactamente. Bueno, esta película, para comentarla brevemente, la sinopsis trata sobre una comunidad... Bueno, más que una comunidad, digamos. El Cetin es como rural, es de dos hermanos que viven en el campo y que tienen como, bueno, distintos conocidos y familiares alrededor de los pueblos de alrededor y que llega un momento donde se da cuenta o, digamos, los habitantes del pueblo se enteran de que hay un envichado en el pueblo. Un envichado, según lo explica la película, es como, digamos, alguien que tiene el mal. Es algo muy como propio del folclore rural de acá, al menos decirlo de esa manera. Y la película, casi como una The Thing, va tratando de cómo este envichado, esta posesión, este maligno, cobra fuerza y va como afectando a la vida de las personas. ¿Qué te pareció la peli, Cidric? Creo que su fuerte desde ya son los efectos especiales. Tiene escenas de terror o escenas de muertes muy, muy buenas. Y escenas de terror también, no solamente de... Tiene asesinatos y también tiene escenas de terror. Hay algo de... Si uno pone el paralelo o quiere hablar un poco de lo que es el cine argentino de terror o lo que fuere, uno podría llegar a decir que esto es lo más cercano en idea o en plot a Carpenter. Lo mucho más cercano que... Muere monstruo muere, que en su momento se la... Se la mezcló mucho más cercano en cuanto a... Bueno, la maldad, ¿no? Toda esa cosa medio... Los perros, In The Motos of Madness, The Thing. Sí, los lovecraftianos también, un poco por ahí. Sí, y también un poco de lo que es el cine de terror español, sobre todo la figura de los niños, la residencia, todo lo que es Narciso Ibáñez. Claro, quién puede matar a un niño, sin lugar a dudas. Entonces, me digo que uno podría establecer que las referencias van por ahí y por otra película que ahora después voy a mencionar. Pero se siente y también tiene como una búsqueda extraña en su personaje protagónico que es bienvenido en un mundo tan blanco-negro que es esto de que el protagonista es alguien que tiene una... Una perimetral, que uno no sabe bien por qué es la perimetral. Si es por un acto de violencia, si es por... No sé, porque una vez se robó al hijo, no queda del todo claro. Sí, queda claro que la custodia le pertenece a la madre. Exacto, sí. Son dos hijos propios y la nena no es de él, la nena es de la mamá con la otra pareja, ¿no? Exacto, sí. Y también que él quiere ir a rescatar y termina haciendo ingresar el mal dentro de... O sea, que es una doble... Digamos, rompe la perimetral. Romper la perimetral le hace llevar la maldad a la familia. A la casa. Sí, sí, total. Y bueno, después creo que es como muy de paso a paso la película, ¿no? De punto a punto. Sí, de ir tejiendo. Yo tengo un pero para la película, que ahora después si querés lo podemos discutir. Tampoco me parece algo como mega recontra grave, pero que a mí me... Si uno tuviera que establecer películas perfectas, digo, si hay un motivo por el cual uno no la pondría en ese stand, es por esto que después voy a mencionar. Pero es hasta anecdótico, ¿no? Porque la película está realmente bien y sería hasta injusto pretender la perfección. Pero funciona... Funciona siempre. Eso es algo como muy a destacar de la película. Funciona siempre. Funciona todo el tiempo. Y bueno, eso en el cine de terror, sobre todo en el cine de terror nacional, que lo hemos hablado de que no hay escuela de actuación, no hay escuela de efectos, no hay escuela de verosímil, no hay escuela... Esto es una película que se siente... Que tiene lo bueno de lo que sería el cine americano o el cine europeo, porque estamos hablando también de España. El cine de terror, así, en general. Pero al mismo tiempo, uno ve el trazo argentino, sin que aparezca un mate o esas giladas. Bueno, es que todo el folclore de la película se construye a partir de, bueno, de los envichados y demás. Se siente como local la película. Sí, claro. De hecho, acabo de decir lo del mate y me estoy dando cuenta de que inconscientemente o sin darme cuenta le pegué a Muschietti. Pero que Muschietti firma muy bien y que además no tendría ahí por qué hacer una película argentina porque la dirige un argentino. Pero bueno, en esa necesidad... Claro, la necesidad del iconográfico está representado por un burdo mate. Exactamente, como diciendo, bueno, acá les tiro un guine a los argentinos. Un mate independiente. Y un mate independiente, claro. Sí, sí, sí. Es como juego las dos ahí en una. Y en la película esto no lo necesita porque está como muy segura de que cuando estás muy seguro no hay necesidad de andar chapeando que sos argentino. A la película me refiero. La película no tiene necesidad de andar diciendo soy argentino. De hecho, no sé... Puede ser que... Quizás me estoy equivocando acá, ¿no? Pero puede ser que... No se menciona el pueblo, decís. La locación. No sabemos dónde estamos, ¿no? O sea, no es que dicen en un lugar de La Pampa. No. Me parece que no. No, no. No. Sí, yo coincido. Me parece que la gran ventaja que tiene la peli es justamente esto, ¿no? Lo cual me llama la atención. Y si te pregunto a vos... No, o sea, te pregunto a vos y puede ser algo negativo pero por qué... O sea, tu respuesta puede ser negativo de por qué lo que te voy a preguntar. Lo que te voy a preguntar es lo siguiente. ¿Por qué crees que una peli así pegó tanto en Estados Unidos? Yo no recuerdo una peli argentina de terror salvo aterrados pero aterrados tampoco. Es como... Tanto... Igual pegó en la crítica porque la gente parece que no le gustó mucho. Ah, mirá. Sí, sí, sí. En la crítica, en la... Bueno, pero en la crítica, digamos... En los directores... Pero no en la gente. Tiene... No tiene tan buen puntaje si uno se guía en base a los puntajes. Mirá. Bueno, pero incluso... Pero en el formato... En el formato, perdón. En el... En el circuito de la crítica. ¿Por qué crees que al crítico de allá suele ser... A ver... Ni siquiera te digo reacio con las producciones extranjeras pero bastante... Como... Sí, no sé... Ignorante... ¿Crees que...? ¿Por qué...? ¿Cuál es el factor que crees que pega la...? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en... ¿Qué pega ya? Igual lo primero es que ganó a Ositges. Eso es lo primero. Bueno, claro. Eso ya te lo pone... Más allá de que para mí Ositges... Respeto a Ositges y demás... Pero ganó también el hoyo... Mejor película... Sí, te querés decir... Y nadie está diciendo el hoyo... Es una obra maestra. Pero, por ejemplo, si lo querés encasillar... Con las corrientes que más gustan allá... A24 y el terror... Digo, la película... No sé si se encasilla en alguna... Digamos... Corriente sencilla de ver... Para que el crítico de afuera se acomode... Digamos... Como en ese... En ese campo... Habría que... Que ponerse a pensar... Pero puede ser que haya... Como... Un intento de... De... O sea, hay algo con los efectos especiales... Perdón que te interrumpa... O sea, siempre... Sí, hay varias cosas... Sí, obviamente... Pero también hay... Por un lado... Cuando una película es de afuera... Digo... Acá en Argentina... Pero para Estados Unidos... O para otros países... Y es buena... Hay un gusto más... A resaltar la película... Claro... Porque es como... Mira, yo soy inclusivo... Me gustan también las películas de... Me gustó una película de terror argentina... Claro, claro... Esto que siempre se decía... Che, y el secreto de sus ojos... ¿Sería buena si fuese norteamericana? Eh... Eh... Sí... La verdad que sí... Pero... Eh... Los norteamericanos... Si fuera norteamericana... Le hubieran dado un Oscar... Hubiera pasado ahí... Como otra película más del año... Claro... Y bueno... No sé... Qué sé yo... Y... Y... Por otro lado... Mmm... Es una película seria... No es... No es... The Witch... No es Hereditary... No es... Aunque uno podría hacer el... La mezcla con The Witch... Por lo rural... Y qué sé yo... Pero... Hay un coquetío ahí con la cabra... Sí... Porque hay un lenguaje... ¿Viste? Pero... Es una película seria... No es una película... Humorística... ¿No? Como... Como... Como puede ser... No es friki... Claro, claro... Entonces... No es una película solemne para nada... Porque es muy entretenida... Pero bueno... No... No está... Digamos... Ese entretenimiento... O ese... Si se quiere... Dinamismo... Para... Para que la cosa no sea tan pesada... En... Algunos... Gags... No es mi plan... Muy poco gag... Eh... Habías adelantado dos cosas antes... Eh... Una era... La película... Dijiste que había otra película... La que hacía referencia... Y bueno... Si... Después si querés pasar ya a la... No... Primero te pregunto a vos... Si hay algo que no te convenció de la película... O no... No es que no te convenció... Si hay algo que... Porque yo la vi dos veces ya... Y quizás... Eh... Pose en un primer visionado... Estás... Eh... Decís... Eh... No sé... Eh... Qué buena pregunta... La verdad no sé si ahora sabría decirte... A ver... No... Me parece una película perfecta... Obviamente... No sé si ahora te puedo decir... Acá hay algo que no me... No me cierra... Eh... Sí creo que... Que quizás a veces la película en ese... ABC... Que tiene como estructura... No... No es que... A ver... No es que se vuelva como... Aburrida... Pero sí es un poco... Predecible... Y no me parece que... Que esté mal que una película sea predecible... Pero... La cadena de hechos en cierto punto... A mí se me hizo un poco como... Repetitiva... Eh... Por ejemplo... Bueno... Lo del... Lo del... Digamos... La secuencia en cadena de... Perro... Out... Perro... Niña... Niña que vuelve... Niña que le dice a... A la mamá... Viene papá... Papá que lo mata... O sea... Como me parece un poco... Mecánico en cierto punto... Pero... Bueno... Más allá de eso... Lo... No sé si tengo algo como para... Criticarle así... Como... Muy puntualmente... Mmm... No... Mi diferencia está con el personaje de... De... De la... Mujer de pelo negro... Vos decís la bruja... Bueno... La bruja... No se le dice bruja... Pero se entiende... Como... Me parece como... Como un personaje... Que de repente tiene... Conoce... Que inventa reglas... Inventa reglas... De repente dice... No... Si te están diciendo acá... Es porque... No... No hay que ir para allá... Y... Y... No... Y le gustan los niños... Y... Y hay que ir para este lado... Y es como... Eh... Hay un momento en el que... Se numeran 6... 7 reglas... En realidad son 6... Y te esconden 1... Primero son 6... Después te esconden 1... Una vez que aparece... Te dicen... Esta es la séptima... Eso es medio... A ver... Es como... Uno lo ve... Uno lo siente medio tramposo... Pero bueno... Es una regla... Y tampoco es tan... Tan importante... Y aún así... Perdón... Perdón que te interrumpa... Aún así... Viste... A mí me pareció... Por ejemplo... Ahora que lo decís... Esa escena... Me parece... Llegó a un punto... Donde me pareció medio... Como... Un... Que me estaban haciendo... Mucho manual... Viste... Eh... Como la... Poco decís que las 6 reglas... Es cuando habla la... La mamá... La abuela... Perdón... Con el nieto... Atrás del auto... Esa escena... Por ejemplo... Me pareció como... Muy manual... Es como... Y bueno... Chicos... La regla número 1... Y la regla número 2... Y la regla... O sea... Son como... Dos minutos... Con la señora hablando... Más o menos... Y... O sea... Es eso... Ahí uno entiende... Que hay como un mito... El envichado... Tiene un mito... Y tiene... Eh... Su... Su sistema de reglas... Es como que la película... Se quiere ordenar... Se quiere... Eh... Sucedieron un par de cosas... Bueno... Esto es... Claro... Te lo pone dentro de un marco... Y bueno... Uno lo toma... Es verdad... Que uno puede decir... Que no... No está mal... Bueno... No está mal... No está mal... Pero... Eh... Pero después aparece... Sí... Perdón... No digo... Son cosas que se pueden pulir... En otra película... Digo... Sí... Obviamente... Sí... Eh... Pero después aparece una séptima regla... Y después aparece este personaje... Que... De repente sabe para dónde hay que ir... Eh... Que cuando te dicen tal cosa... Tal otra... Y... Y su... Su fundamento es... Es... De repente te dice... No... Es ahí abajo... ¿Viste? No... Y tenés que sacarlo de ahí... Y esto se lo tenés que poner en el cuello... Y es... ¿Por qué? No... No... Eh... ¿Por qué? Son un montón de cosas que si... Que si la película hubiera presi... Parece el personaje para justificar las acciones... O para... Para... Siendo malo uno diría... Es un poco vago... Argumentalmente... Que un personaje... Este diciendo esto... Bueno... Es acá... Es allá... ¿No? Como un GPS del protagonista... Eh... Pero... ¿A qué película... Viste que es un personaje... ¿A qué otra película argentina de género te vas a acordar? Que nos gustó mucho... ¿Película argentina? Del año pasado... Que también tenía esto como de un personaje que aparecía... Como una bruja también... Te cantaba la posta... Mmm... ¿De género? Sí... Si no te acordás te la digo... Dale... El monte... Entonces la verdad es que... Ah... Aparecía la vieja... Es bastante parecido... En ese sentido... Eh... Acá... Sí... Acá es un poco masivo... Sí... Pero acá... Acá... Ahí la van a visitar... Acá es directamente... Llegué... Eh... Y... Y te acompaño... Y vamos a todo... Y... Y hasta uno se pregunta... ¿Qué necesidad hay de que esto se lo tenga que poner en el cuello? Porque ni siquiera significa algo... Que se lo ponga en el cuello... Eh... Llega a estar como de más... Eh... La película hubiera funcionado... Siento esto... ¿No? Siempre estamos acá... Eh... Criticando una obra terminada que realmente está muy bien... ¿No? Hagamos la aclaración por las dudas... Sí... Obvio... Porque... Incluso si uno... Hace el sistema de puntajes que... Eh... Yo le he dado 8 puntos... Digo... La... Me parece que está... Que está muy bien... Y creo que en cuanto más... Más la vaya viendo... Más me va a ir gustando... Y esto menos me va a importar... Le he dicho todo eso... Eh... Creo que podía prescindir de ese personaje... Tranquilamente... Porque lo que le vas diciendo a ese personaje... Sería más interesante que se lo dé cuenta al protagonista... Por... Por motus propio... No sería... Eh... Yo leí una entrevista de él que decía que él trabaja mucho sobre el verosímil... Como... Eh... Que le molesta que las películas de terror tengan... Cuando tienen un guión que no está sólido... Y creo que en ese... En ese pensamiento termina pegando la vuelta... Como la... Eh... Voy a poner... Este personaje le va a dar la justificación necesaria... Pero... Podía prescindir tranquilamente... Y no estoy siendo anti-judicial... Sino que... El personaje... Podía entender tranquilamente que... Digo... Podía frenarse tranquilamente y decir... Eh... No es por acá... Eh... No sé... Me está entendiendo una trampa... No... Sí... Eh... Son todas cosas que... Hay muy poco... Que se podrían dar con naturalidad... Sin... Y es más... Le daría mucho... Mucho más peso al personaje protagónico... De que el personaje protagónico tiene... Cierto... Instinto que lo hace... Eh... Ser un personaje protagónico... Y no alguien... Hay dos tipos de personajes, ¿no? Los que son movidos a partir de... Una tragedia o... O... Y los que se mueven por sí solos... Entonces este personaje termina... Amaga ser uno que se mueve por... Primero es movido por una tragedia... Después amaga ser uno que se mueve por sí solo... Y termina siendo uno que va siendo movido por... Por... Por otros... Y... Y... Y bueno... Eso le... Le... Como que le baja punto al... No puntos de... De... Estrellas... Sino que al... Al... Al protagonista lo debilita... En la mirada del espectador, me parece... Un personaje decidido... A un personaje que... Hay una señora de pelo largo que le va diciendo... No, no entres ahí... Entrá ahí... Entrá ahí... Como si estuviéramos... Eh... En una flecha... En un videojuego que te da la flechita... Para donde tenés que ir... Sí, como que no se corresponde a la acción... Eh... Como... No sé si violenta... Pero sí... Poner como violenta de... Eh... Romper la perimetral para ir a rescatar a su familia... Porque hay algo más grande que... Que está corriendo de peligro... Como que ese poder de decisión... Ese poder de decisión se pierde... En pos de... Eh... Como vos decías... Recién, ¿no? Tipo un NPC de un videojuego... Que te dice... Y la clave final está aquí... Es como... Sí, sí, sí... Un poco... Raro... Y hay algo que me parece extraño... No... 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 No tengo del todo claro... A mí me gusta así como está la película... En su desenlace final... Pero tiene dos finales... Claro... Viste que tiene dos finales... No sé si queremos decir el final... No sé si... Porque ya está filtrada... Y yo creo que ya la vio... Bastante gente, ¿no? Bueno, tiene dos finales... ¿No? La resolución del tema... Y después... Algo... Más trágico... Yo... No sé... No sé... O sea, la resolución del tema... Ya es un final negativo... Claro... Claro... ¿No? Sí, es como el bebé a Rosmarie... Claro... Ya es un final negativo por sí solo... Lo que viene luego... Y acá voy a hablar desde mi... Ya sé dónde vas... Más profunda... Más profunda... Más profunda... Más profunda... Subjetividad... No... Es desolador... Pero no tiene la misma fuerza que si no hubiera estado lo otro... Es... Porque ya sabés que es toda una mierda... Claro... Sí, sí, sí... Es como agregarle... Es menos que lo otro en realidad... Es más... Entre comillas... Perturbador... La idea de lo que sucede... De lo que... De lo que habría sucedido... Pero... Ya está lo... Ya está el mal en la tierra... Expandiéndose... Entonces... Lo otro termina siendo anecdótico... En la última... La última escena... Claro... Sí, sí... Como que no... Es casi... A ver... Como pegar dos veces con un martillo, ¿no? Y la segunda... La primera vez apuntás al clavo... Le pegás fuerte... Y la segunda no tiene el mismo efecto... Casi que... Incluso... A ver... Si estructuralmente lo ponías como una escena... Tipo créditos cortos... Corte A... Corte A... Quizás... No te digo que se soluciona eso... Pero... Está un poco más espaciado... Acá es directamente una... Un corte por... Sí... Por montaje, ¿no? Digamos... Como que la próxima escena... En realidad es la resolución de la... De la película... En el sentido de... Como nada... Los minutos del metraje... Pero... Sí... Sí, sí... Es un poco... No es algo que esté mal... De por sí... No es que está mal el final... No está mal ninguno de los dos finales... Para mí... Sí... Creo que como vos decís también... Como que... Se pierde un poco de fuerza ahí... Es como si... Yo estoy seguro que no pasó esto... O estoy casi seguro que no pasó esto... Pero como si se... Se hubieran filmado los dos finales... Bueno, tenemos este final trágico... Y este final trágico... Y gustaron los dos... Y bueno, pongámoslo dos... Claro, claro... No es así... Yo estoy seguro que no es así... Que fue pensado de esta manera... Incluso lo veo hasta... Hasta... Hasta más literario que cinematográfico... El doble final... ¿No? Como en la literatura... Sí... Ese... 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 Ese hecho... Ese última... Esa última coda... Eh... Tiene otra... Por... Por... Por cómo está formulado... ¿No? Porque... Las palabras le dan una densidad... A esa acción quizás... Más poderosa que la anterior... Eh... Pero... Pero bueno... No sé... Eh... También es raro... Porque... El primer final no está filmado... Trágico... Sí... Sí... No está filmado trágico... De hecho... Hay como un horizonte... Y un arco iris... Eh... Es más un comienzo de... Un sentido... Un comienzo de era... ¿No? Como... Como... Nació algo nuevo... Que bueno... Conlleva su maldad... ¿No? Pero... A ver... Es parecido al final de... Del bebé rosmarino... Eh... Digamos... Ese intercambio entre el nacimiento de una nueva vida... Y... Y lo que tiene la madre... Al mismo tiempo... Esta idea del anticristo naciendo... Eh... No creo que el final vislumbre... Que va a estar todo bien... Porque nació el anticristo... Pero sí... Que en el orden natural... Como de las cosas... El mal cumplió su cometido... Y... Triunfó... Eh... Y bueno... Comienza una... Una era distinta... Pero comandada por el mal... ¿Qué te parece como la escena de la película... O el momento de la película? Eh... Y... Por shock... La del perro... Que bueno... En realidad la dijo todo el mundo... Eh... Me gusta... A ver... Entiendo la del perro... Y me gusta... Me parece que está... Está buena... Es muy... Muy visceral... Eh... Pero... Creo que me gusta más... Digamos... Todo el... La primera parte... Y el descubrimiento del... Como del envichado... Bueno... La primera vez que se llega al cuar... Aparto... ¿No? Como todo eso... Y después todo lo del personaje de... Es como el terrateniente... ¿No? El dueño de las... De las tierras... Sí... Es como el dueño de las tierras... ¿No? El... Sí... 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 No me acuerdo el nombre del actor... Que es conocido... Pero... Eh... Siembrovsky, ¿no es? Sí... Siembrovsky... Exacto... Eh... Creo que esa... Eso me termina... Interesando más... ¿A vos? Para mí hay un momento de la película... Hay dos... Hay... Después... Podemos discutir la película... Que se yo... Esos dos momentos... Siento que estoy viendo la mejor película del año... Eh... O la mejor película... O sea... Que estoy adentro... Pero... Que es... Después del... Del... Del asesinato del perro... Cuando él se pone a correr... A... Y el tipo se va gritando... ¿Y qué pasó? Che... Y él se pone a correr... Y vuelve... Y va con él... ¿No? Esa... Esa corrida... Ahí la película tiene una... Un dinamismo... Un vértigo... Un nivel de... 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 Y da... Justamente de verosímil... De este va para acá... Este está corriendo... El otro está más nervioso... Pero tiene que volver y salvar al hijo... Eh... Y mientras va sucediendo todo alrededor... Y los policías lo boludean... Eh... Y este le mete un tiro... Y el otro... Esa... Toda esa secuencia es... Tremenda... Es tremenda... Toda esa secuencia es tremenda... Ese es el... Como... El momento más alto de la película... Ahí es... Eh... Yo no... No la vi en el... En el cine... Pero... Eh... Me gustaría verla en el cine... Por esa secuencia... Porque... Me imagino que... Que debe ser... Eh... Que debe estar... Muy bueno... Y además... Eh... En compañía con otras personas... Que deben estar ahí... Como se dice... En los posters... At the edge of the seat... At the edge of the seat... Algo... Y se fue a dormir... Y cae... Ah... Menos mal... Que... Y uno puede ver... El plano es buenísimo... Porque... Porque realmente es... 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 Es escalofriante... Que la vieja está ahí... No se da cuenta... Y la otra tipa está con las... Con... El momento... Primero que está tomando como al... Creo que era el hijo, ¿no? Eh... Ahí... Sí, el hijo... Y... Dice... No... Pero... Y ella se da cuenta... La señora que... Está como hablando medio rara... Y se da... Y va girando los ojos... Y ahí ella gira... Y se le ve la... Se ve el reflejo... Porque aparte también... El DF Suárez... Es... Posiblemente el mejor DF del país... Y el reflejo azul... Que le... Que le entra en el... En el rostro... Donde tiene el rostro lleno de sangre... Y vos ves que la señora... Lo está viendo... Y está en un lugar... Completamente... Indefenso... Que es en la cama... Con la tipa esta... En el justo en el umbral... Que es... Bueno... No puedo salir... Eh... Después está la secuencia del auto... Que es muy in the mode of madness... ¿No? La de... La del tipo que está en el auto... El amigo... ¿Viste? Sí... Cuando atropeza... El amigo del principio... Claro... Esa es muy... Primero se lo cruza por el costado... Eh... Pero bueno... A mí me parece que es... Es realmente una muy muy buena película... Eh... Sí... Eh... Y de terror nacional... No quiero decir que es la mejor... Pero... Y uno está tentado a decir que es la mejor... Pero no... Sí... O sea... Uno lo dice solamente por... Porque se estrenó hace una semana... Sí... Sí... Para no pecar de irrespetuoso... Con... Otras películas... Otras películas... Pero... Eh... Tiene mucha dedicación... Y... Y de vuelta... Es de lo más cercano a Carpenter... Eh... Sí... Bueno... El pueblo de los malditos también... Claro... Es un pueblo de los malditos... Termina siendo un pueblo de los malditos... Sí, sí... Literal... Por los nenes y todo... La película pasa por The Thin... In the Moth of Madness... Eh... Village of the Dem... Eh... Quizás nos estamos olvidando de alguna otra... Pero... Eh... Tiene el final trágico... Tiene que la mal... Que lo que... Lo que... Significa Carpenter en sí... Que es... El mal nunca muere... Eh... Al mismo tiempo es Argentina... Eh... No... Es realmente una muy muy buena película... Muy muy buena película... O sea... Lo que le marcamos son... Son giladas... Porque tenemos que hablar de... Y porque también es lo que uno... Está hablando de lo que le parece... Y está perfecto... O sea... Y tampoco está bueno que digamos... Sí, excelente, excelente... Y nos pasemos... Porque no le sirve a nadie... No, claro... No le sirve a nadie... Eh... Pero... Pero es una realmente... Una muy muy buena película...